El uso de transgénicos siempre será motivo de debate, de polémica, pero el tema es en qué puede aportar el uso transgénico y está comprobado que hace mal o hace bien. César Parcimiño, doctor, especialista en genética, se encuentra con nosotros. César, qué gusto tenerte. Gracias. Buenos días. Bueno, la pregunta es, ¿es adecuado el uso transgénico? Bueno, hay una discusión interesante en relación al uso y la producción al final de los transgénicos El tema que nadie discute es la aplicación de esta tecnología en la salud, por ejemplo. La producción de hormonas, de vacunas, de anticuerpos contra cáncer, etc. Entonces es una cuestión que nadie la ha cuestionado. Hay un grupo muy pequeñito que ahora está cuestionando incluso eso, el uso de vacunas, etc. que es peor si son de origen transgénico. Transgénico significa simplemente poner un gen de una especie en otra para producir algo. Entonces, bajo esa visión, el tema más complejo ha sido en el mundo que los transgénicos en el uso de agricultura y para la alimentación, teóricamente, producen problemas de salud. Pero hay quienes vienen sosteniendo que, en cambio, el tema del uso de transgénico en el sector agrícola no solamente que puede mejorar la productividad de la tierra, del sector agrícola, etc., etc., sino que además no trae consecuencias dañinas al ser humano por el consumo de esos productos. El tema es, ¿qué tipo de comprobación científica hay para eso? Hay algunos estudios que muestran que, en realidad, primero, la tecnología transgénica cada vez está siendo mejor entendida, más segura. Por lo tanto, los productos que tenemos suelen ser también más seguros y mejores. Entonces, el tema en la agricultura se ha dicho que estas plantas que alguna vez se crearon iban a reemplazar a las plantas naturales, etc., pero ahora la tendencia está más bien a ser producción bastante centralizada de productos transgénicos que han demostrado que tienen un aumento en la producción hasta cuatro o cinco veces más. Pero el mundo es de percepciones, César, y las percepciones a veces se construyen con mensajes que llegan por cualquier lado y eso hace correr el riesgo de que las percepciones sean negativas. El uso de transgénicos, muchas personas o algunas personas, para no entrar a calificar cuántas, o ciertos sectores de la población lo asocian con el cáncer. ¿Eso está comprobado? No. En realidad no hay ningún estudio que muestre que los transgénicos estén asociados con cáncer. Incluso estudios últimos que se hicieron en Francia, que fueron los que más bulla dieron, luego han sido cuestionados y han sido reevaluados. La comunidad europea misma tiene ahora un plan de investigación sobre transgénicos a ver si es que efectivamente producen algo o no. De hecho, el consumo de productos transgénicos está diseminado en el mundo de una forma impresionante. Entonces, nosotros consumimos transgénicos. Estamos rodeados de productos transgénicos. Nosotros lo vemos desde lejos como país porque como país no tenemos la tecnología desarrollada o no queremos tener la tecnología desarrollada para obtener transgénicos y alejarnos de las dos tendencias, ¿no es cierto? La una que dice que son malos, la otra que dice que son buenos, en relación a lo que se tiene, digamos, los intereses comerciales financieros de grandes corporaciones que quieren difundir sus transgénicos con sus patentes, con sus productos. Pero hay una tercera posición. Pero eso me lleva entonces a lo siguiente. Para evitar esos extremos, ya sea de los temores o ya sea de los intereses corporativos, se requiere una legislación adecuada. Sí, legislación, sí, por supuesto. Pero ¿legislación a partir de qué? Se ha hecho la legislación ecuatoriana a partir de esta bulla que se tiene alrededor de los transgénicos. A tu criterio, entonces es una ley mal concebida. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como hay un poco de desconocimiento en relación a los mecanismos genéticos de las transgénesis, más se ha impresionado las sociedades por lo negativo y la propaganda mala que se ha hecho de los transgénicos. El ruido más que por la comprobación científica. Exactamente. Y además del ruido de unos transgénicos que fueron obtenidos para un negocio. Pero las necesidades están mostrando que se tiene que trabajar en transgénesis para combatir plagas que han sido resistentes a los típicos herbicidas, a los típicos plaguicidas. Y entonces necesitamos una tecnología que permita mejorar nuestros productos. Incluso eso podría generar un poco un cambio de nuestra visión de lo que deberíamos hacer como ahora se habla tanto de la matriz productiva. Podríamos nosotros como ecuatorianos, por ejemplo, y ese siempre ha sido mi planteamiento, investigar en productos que nos sirvan para el Ecuador y que solucionen problemas nuestros. No atarnos a tecnologías de fuera o a productos de fuera, que eso ha sido lo que siempre nos ha pasado. Ahora, se me está terminando el tiempo y quiero hacerte dos preguntas. La una, la primera. No te la voy a hacer dos en una, sino la primera. El tema es, en un horizonte de tiempo se habla de escasez de alimentos en el mundo entero. ¿El uso transgénico puede de una u otra manera mejorar las condiciones a futuro entonces? Sí, siempre que se lo haga con lógica, porque nosotros también podríamos optar por el otro lado, que sería la producción agrícola natural, pero que solucione el problema. El asunto es que no lo ha solucionado. Entonces los transgénicos podrían solucionar una cuestión de hambre en el mundo siempre y cuando se lo haga con racionalidad. Pero es que hay una realidad, independientemente de la que la población está envejeciendo, que es una gran realidad por un lado. Por otro lado, es el concepto de ciudades. Cada día ahí se va todo al urbano y lo rural queda. Entonces el tema de los transgénicos podría ser esa solución para combatir esta realidad de crecimiento de las ciudades. Exactamente. Una solución más. Una de las soluciones, evidentemente. Ahora, el otro tema pasa por investigación. Vamos y centrémonos en el Ecuador. ¿En el Ecuador tú ves algún tipo de decisión política por lo menos de debatir este tema del uso de los transgénicos en el Ecuador? Bueno, el presidente fue muy claro en su enlace a su ciudadano, en que él dice que la investigación está abierta. Además, incita a que se haga. Hay que hacer la investigación. Está bien, pero el tema es cómo se lo está haciendo y si se lo está haciendo bien. Ahí hay un punto que es clave, que tal vez vale ampliar. Es que no importa si es que decimos sí a la investigación. El problema es que el producto final de la investigación es un producto prohibido por sí mismo. Si yo obtengo una semilla, ocurre que la Constitución dice que no podemos tener semillas transgénicas. Entonces, ¿para qué investigo semillas transgénicas si es que la propia Constitución me frena el hecho de aplicarla? En consecuencia, habría que reformar la Constitución en aquella parte pertinente para poder realizar la investigación. Ese ha sido el planteamiento mío desde que inició el tema de los transgénicos, que era una forma de detenernos en investigación. Porque ¿quién nos financia investigaciones cuyo producto también está negado por sí mismo, por la propia ley? Entonces, ¿quién se mete a hacer investigación si está negado el producto? Entonces, yo sí creo que independientemente de esta aprobación del presidente que dice, sí hagamos investigación, hay que tener un poco de apoyo también de la política de Estado y de las instituciones del Estado para que la investigación no quede solo como una voluntad, sino que exista una política de desarrollo de productos que podrían solucionar la producción, podrían solucionar el hambre, etcétera. Entonces, eso ha sido una responsabilidad del país, incluso tecnológicamente hablando, porque tenemos que adaptar esa tecnología. Muchas gracias, Erzal. Pues, niños, queda claro, de acuerdo a tu criterio, que entonces en el campo científico relacionado a lo que es salud no habría problema. Y en el caso agrícola, a debatir y a generar una modificación en la Constitución para poder realizar la investigación. Y hay que hacer investigación. Y hay que hacer investigación, que además se requiere dinero. Y el dinero no necesariamente tiene que vender el Estado, hay que abrir las fuentes de financiamiento para la investigación, porque si no siempre vamos a tener un techo. Hemos estado con el doctor César Persimiño, médico genetista, investigador del Instituto de Biomedicina, con quien hemos hablado sobre el tema de los usos transgénicos. Hemos querido introducir estos temas al debate ciudadano también, porque creo que esto no solamente es cuestión de los políticos, sino también de nosotros, los ciudadanos, qué opinamos sobre el tema e investigar más. Como siempre, las conclusiones son de ustedes. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Y al regresar, Diego Valencia viene con los deportes.